que fueron también manifestaciones artísticas que en los fogones tanto en las patriadas como en todos los encuentros que se hacían de folclore eran parte muy importante estoy hablando del recitador el artista que con su palabra expresa la poesía, la voz del poeta es la voz del poeta por eso es un placer recibir en este escenario en este encuentro de paseadores artiguistas al recitador Luis Bulfo, el nazareno que nos va a dejar fragmentos de la cantata histórica en tres partes frontera, mujeres de la patria y el protector fuerte el aplauso Feto el caballo junto a la frontera pensativamente le cruzo las riendas y entro al mar un chala pasando la pierna por la cabezada floja la osamente la primer pitada me trae una idea aquí no se acaba mi amor por la tierra los mojones dicen que abuelo y abuela gastaron tropillas rastrillando leguas por las dilatadas llanuras abiertas pozo reorondense vida turbulenta pero al modo antiguo de una sola pieza mi abuelo a caballo cruzó la frontera Facón y Trabuco buscando querencia hija de hacendados de preclaramenda polizón, rosario, costurero y reja mirando las lobas le esperó mi abuela y como en los cuentos de hadas y princesas hubo quince días continuos de fiesta para el casamiento se esperó a la yerra y la poderosa familia lindera trajeron peonadas de vincha y merena se cambió con cuero, se marcó la hacienda hubo finoteadas, sortijas, cuadreras y en el viejo y fuerte casco de azotea se bailaron yotis y polcas y aquellas danzas del tiempo de la independencia como los galpones sangraban en bechas heridas guitarras bajo las estrellas cuando en el carruaje se fue la pareja las duras peonadas que en toda la gesta revolucionaria le hicieron leyenda le dieron escolta por lujo y soberbia quemando cartuchos hasta la frontera ya se ha dado un siglo de vino en la cepa ya no queda sombra de abuelos y abuelas sencillos señores, de vida serena pero en estos campos todo el que recuerda que clase de sales engorda la tierra de las invernadas junto a la frontera no entiendo la industria de que era hacienda sin un limpio orgullo de sangre campera mi caballo inmobico así comprendiera aficiando bajito cambia las orejas tiendo una mirada que contrabandea mi alma en los pastos donde mi ascendencia creo más historia que vacas y ovejas y digo para adentro que la sangre nueva llevará para siempre alta su conciencia sangre fronteriza que borra fronteras de tan oriental a medio brasileña y le digo a todos para que todos sepan que estos son los campos de mi gente vieja barro de mi carne cal de mi osamenta río enamorado que me arden las venas gritando a los vientos matrero de américa que aquí no se acaba mi amor por la tierra